Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Le puedes sentir, a tu lado en este mismo instante Le puedes sentir, muy dentro de tu corazón Le puedes sentir, en ese problema que tiene Jesús está aquí, y si tú quieres le puedes sentir ¡Santo, santo, santo! Mi corazón te adora, mi corazón que sabe decir ¡Santo eres tú! Le puedes sentir, tu lado en este mismo instante Le puedes sentir, muy dentro de tu corazón Le puedes sentir, en ese problema que tiene Jesús está aquí, y si tú quieres le puedes sentir Dios está aquí Tan cierto que cuando le hablo, él me puede oír Tan cierto que cuando le hablo, él me puede oír ¡Gracias! 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 ¡Gracias!